Y muy buenas mis cibernautas, en esta ocasión les vengo trayendo el segundo episodio de Portotype, y disculpen no haberla subido un poco más rápido, tuve algunos imprevistos, otros videos que tuve que grabar, preparar y toda la cosa, pero ya lo traemos ahorita, así que continuemos donde dejamos la partida anterior que era esta. Bien, iniciamos, seguro que quiero cargar, si, lo iniciamos. Y bien, la última vez lo dejamos arriba del edificio después de haber encontrado a nuestra hermana, y en esta ocasión dice, evita daños, te permite regenerar, busca un lugar tranquilo para resolver tu salud. Ok, continuemos. Bien, veamos que misiones hay que hacer. Es... No le entendí mucho, pero bueno, es mapa libre, y esos puntos de allá es a donde tengo que ir. Ok, vayamos. Otra vez vayamos a hacer la de chapulín. No, ¿por qué los carros? A ver algo. Vamos tranquilos. Vamos para arriba. Necesitamos el otro edificio. Ahí está, casi llegué, casi llegué. Ah, casi llegué. Vale, no sé qué tan lejos esté, espero no sea muy lejos. Vamos a hacer este edificio. Vale, se ve raro siendo eso. Ok. Según lo que he visto, más adelante podré ir comparando poderes, o bueno... Se puede decir comparando, pero realmente se supone que es obteniendo habilidades. Como la de... Planear, o esplentar un poquito más. El cual por el momento no lo tengo, pero en la primera parte se alcanza a ver que podría hacerlo. Vale, no sé por qué le gusta destruir todo a su paso. Es divertido, es divertido. Bien... Parece que el punto sí está lejos. Vale, más rápido. Miren un parque. Fu. Uy, un poquito de lag. No pasa nada, no pasa nada. Vale, continuamos. Chan, chan, chan. Agonzamos, agonzamos. Uf. Muy bien. Seguimos por aquí. Vale, parece que todavía nos falta bastante. Mientras les comento que empezaré una serie. Bueno, la iniciaré a ver qué tal va. Si pega la continuaría, si no, pues no pasa nada. Es un juego que viene un poquito nuevo. Salió en octubre, me parece. Que se llama Stanley Paradise. Es un juego muy entretenido. Hay varios que ya la están subiendo y una persona me pidió subirla. Y dije, ah, ¿por qué no? Sería interesante. A ver si no me desespero tanto con el narrador. Pero bueno, vamos llegando. A ver. Es aquí abajo. ¿Con cuál cambio iba de forma? ¿Con E? ¿No era con F? ¿Con G? Ya, no me acuerdo con cuál cambio iba de forma. Ya, 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 ya. Deja de correr, deja de correr. Ah, sí. En esta ocasión creo que tenemos que venir a mi casa. Pero no sé por qué. Ahí está. El botón de equivocado. Esta es mi casa. Bien, bien. Veamos qué nos trae la historia. El objetivo está en el centro. Algo se decía. 1 2 2 3. Con qué dice es él y supongo que es su novia. Oh mierda, me espanto. El objetivo está caliente. A enfríarlo. Un poquito de lag por ahí. Unthplasión, igual a tierra. y no le hacen nada interesante cargando, veamos que tenemos que hacer miren, aparece un tanque de la nada es el sí, soy yo, soy yo, soy yo ores tú, no, soy yo ok un tanque, tres personas un helicóptero tengo que destruirlo para seguirlo ah, mira, son dos helicópteros, no es uno ahí va quién entonces asesinarte saltan los helicópteros primero con cuál hacía un apunte, ah sí con esto a ver equipo de asalto, el enemigo está pidiendo un equipo de asalto se trata de una unidad aérea muy rápida que te perseguirá para Atacarte Mata al enemigo antes que complete El mensaje por radio Para cancelar Su petición Ok, ok Regresa No, hacia el otro lado La sacerdota No, el otro Ahí está No No lo hagas Ahí está Está bien, está bien Ahí está Vale Demonios Muerte Tenemos asuntos en el salto Suida Inicia de fuerza de salto Permanente inmediato del ataque Ok, fallé Un equipo de asalto se aproxima a tu posición Huye de la zona antes de que lleguen O disfrázate Si un equipo de asalto te localiza Destrúyelo o escapa para conseguir P Supongo que es vida Ok, chicos Es hora de correr Es hora de correr Levantamos a este Vamos 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 Por qué no corro Con cual corría Con cual corro Con cual me transformaba Yo no me acuerdo Con cual me transformaba Q H No, voy a poner salto A ver, a ver Vamos No me puedo disfrazar de nadie Señora, señora Ven acá Uy, la mate Controlala No, no la aviente Controlala No, no la aviente Ah, espérate, espérate No, no regresemos Ustedes ven acá Consume Vale, esa nos ayuda En vida Consúmela No la mates A ver, a ver Hagámoslo eso tranquilo Agarras Consumes Vale, vale A esa señora también Consúmela Ahí está A esa señora también Por metiche Ah Ahí está Vida completa No me deja Convertirme ¿Por qué? No entiendo Ahí está No sé cómo Pero ya me convertí Espero averiguarlo Más rápido Vayamos de regreso Ahora soy un señor Ah, tal vez Si splinto Tal vez suba Vamos Como ven Ya van saliendo Aquí los mensajitos De qué es lo que puedo hacer Qué debo hacer Y Como consejos Espero salga Lo de cómo Adquirir nuevos poderes Oh, eso se va a ver épico Ah Ah Tengo que tomar un arma A todos los señores Me voy a ir al centro Para extraer Inmediata Extracción inmediata Perdón, en la pantalla La tengo un poquito pequeña ¿Qué hago? Ah, tengo que correr Ah, ir al centro Ir al centro Vale, vale, vale Corramos Sigamos corrando Corrando, corrando Ahora yo Corriendo Es corrando Corrando De perro cobarde Coraje Ok Atravesamos el parque De nuevo Se supone que esto es más rápido Que ir corriendo Un árbol Un árbol Esquivamos el árbol Esquivamos el otro árbol Si tomo un taxi No hay mucho tráfico Vale Sigamos de frente Un oficial Un oficial El enemigo se ha ocultado Cambio Uy ¿Qué pasó? Ok, ok La vas a tanque Tengo que sacarlo De ahí Bien Armas Los de las habilidades Son muy efectivos Contra vehículos blindados Puedo hacer cualquier arma Procedente De un enemigo O matar a los Sí, esto ya lo sé Ya lo vimos En el primer capítulo Con un enemigo Espéran con Botón Ok Ok No Saben que soy yo Saben que soy yo Mota No Joder ¿Con cuál salto? ¿Con cuál salto? Ya no me acuerdo del botón Ya no me acuerdo del botón No, desperté Ya lo salté Ya lo salté Fu Ahí está Uno más Uno más Uff Ahí está Listo Lo saqué Uff Esto debió de leer Ah, no se morió Tengo que consumirlo Corre Eso se ve épico Ay, botón equivocado No escales ¿Quién te crees? No eres el hombre de daña A ver Corre Apunta ¿Qué te parece si nos consumimos al presidente? Ah, sí ya Eso está mucho mejor Omitir video No, no Que se quede el video No, no Que se quede el video Doctor Try to keep the discussion I love you No, no, no No, no Su efecto es variable Cuando se manifiesta Hace que la línea genética de él No parezca un recriado Caballeros Alcumbre de la cerca Que seguimos un ideal Del punto que no retorno Del punto no retorno El cuerpo de la vacina Es una bomba Está lleno de este Protégono esperando A salir por los alas Y ahora es bomba A salir por la ciudad No importa lo que se cueste Y luego muerto Aunque no creo que se pueda Aplicarse Alex a estas alturas Ok Ya vamos descubriendo Qué es lo que nos pasó Ah, miren A ver La trama es tu interfaz Para desbloquear Explore y consigue recuerdos Ok Consumir objetivos de la trama Desbloquea enlaces A nuevos objetivos Que localizarás Y consumirás Cada nodo Está conectado A otro nodo Mediante hilos Que representan Una relación Entre esos objetos Usa el ratón Para seleccionar Tendones Y moverte De un nodo A otro Ese nodo Es el recuerdo De un objetivo Consumido Haz clic en el nodo Con el ratón Para reproducir El recuerdo Ok Aumite el video Y vuelve a la interfaz De la trama Con el Lo vemos Véamolo Ah si Ya lo vimos Ok Usa el ratón Para seleccionar Todo Tendones Y me vuelto Con el siguiente Ajá Esa la visita Previa Atrapada A la persona Y consumirla Para desbloquear Sus recuerdos Y otros nodos Un 6 Para entrar O salir De la trama Ok Con Con Y Me muevo Aquí En esa parte Para producir Recuerdos Y compartir Conexiones Ah Comprar Intente leer Muy rápido Y no me Fue muy bien Ok Vayámonos De aquí Vamos a algo Vamos a algo Vamos a algo Ya Salí Corre No No Para el otro lado Muérete Tú también Tú también Ahora corre Vanos 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 No 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 Tengo Tengo Debajo El puente Ahí está Misión Cumplida Esa Esa fue la misión De hoy Fue un poquito Cortita Pero bueno Si esa fue la misión De hoy Creo lo dejaré aquí Para no serlo tan largo Y también no Cortarlo en medio De una misión Y poderlo Ir guardándolo bien Y pues bueno Si les gustó el video Denle like Medita arriba Suscríbanse Nos ayudarían bastante Para nuevas ideas Y videos que se nos ocurre Compártelo A favoritos Y comenten Sus sugerencias Dudas Comentarios Críticas A lo que quieran Comentar Recuerden que yo soy Rayback Y nos vemos Hasta el siguiente video Hasta pronto Esperen Al parecer Hay más video La venganza Es lo único que veo Que tengo clara Lo único que puedo conseguir Mío Considerar mío Sabía que Gentus Es la clave Tenía sentido Yo había trabajado ahí Había puesto a Dana A investigar sus operaciones Y me gustaba La Black Watch Lo que me han cambiado Ha borrado mi pasado Debería haber Pasado por ahí Creí que si averiguaba Quien dirigía a la gente Hasta que la Black Watch Lo eliminara Podría averiguar mi pasado ¿Qué pasabas? ¿Qué? Respuestas Quería saber Lo que me había ocurrido La razón Culpar a alguien Alguien a quien Poder castigar Al sí verdad Nunca pensé Que quedaría con ella Y ojalá no hubiera ocurrido Y bien Eso fue el video Que no me había dado cuenta Ahora sí Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!